A veces, el camino hacia la recuperación de desórdenes mentales y de uso de sustancias no es tan claro. Pero la ayuda y compañía de otros son una base sólida que hace la diferencia. Para información sobre desórdenes mentales o abuso de sustancias y su tratamiento, llama al 1-800-662-4357. Presentado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.